Buenas a todos chavales, soy Grisete y estoy comentando otro video más y estamos aquí en los juegos del hambre en el mapa de la universidad que no me gusta nada, pero bueno, vamos a jugar ya a ver si puedo conseguir ganar o quedarme cerca y nada, voy a intentar ir a la universidad que es donde más hay bueno, en el edificio de entrar, que es donde más hay cofres pero primero haré una padaradita por el spawn a ver si puedo conseguir algo de utilidad diamante tengo el diamante vale, uno ha muerto seguro que voy a ser el siguiente porque tengo una mala suerte, que flipas a subir para arriba, hay que subir para arriba hay que subir para arriba, hay que subir para arriba pero primero hay que pillar ese cofre vale, hambre vamos, esto me gusta esto me gusta más en el caso que el diamante el diamante puedo conseguirlo luego pero hay que chetarse siempre al principio tengo un lag, tío como odio ir a 20 FPS, te lo juro lo peor bueno, vamos a ver si conseguimos 19, quedamos 19 hay un tío arriba seguro que estará a topo de chetado vale, pues ahora es el momento con mi super lag asqueroso muere tela y nada, voy a ver si puedo subir ahí vale, no han visto yo los he visto pero no pasa tengo arco voy full piel y ahora hay que ewi rapidísimamente porque lo han visto y seguro que van tope de chetados así que vamos a huir y hoy no he podido subir juegos del hambre o sea, juegos del hambre la serie de supervivencia con HTC porque no ha podido conectarse y bueno tenía que subir vídeo y me cuesta grabar Hunger Games voy a utilizar los Hunger Games como comodín también si hace mucho que no puedo que puedo subir vídeos siempre pues también tendré que subir a alguno que me gusta mucho jugar a los juegos del hambre así que está bien tengo aquí un arco guapo y un cofre bueno, está bien gracias esto, fuera eh, vista de un tío no, no quedamos 15 quedamos 15 y debería empezar ya a pillar cofre porque voy a acabar encontrándome un chetado que es lo que tiendo a hacer siempre y voy a morir así que y eso no queremos que pase así que voy a pillar el hacha y nada a ver qué hay en este edificio nunca había entrado aquí ¿me persigue alguien? no aquí he visto un cofre qué vista tengo y no un microsegundo lo he visto vamos a ver si consigo encontrarme ya algo decente porque encontrarme me he encontrado muchas cosas aunque bueno tengo un diamante eso siempre vamos siempre la misma basura tío no pasa no pasa hay que tener esperanza encontrarse algún día algo bueno esto llevo aquí a basura voy a hacerme aquí saltar vaya hombre epic fail aquí hay algo un cofre vacío pues voy a venir por el puente este creo que me he equivocado de lado el lado del campo de fútbol americano está en el otro lado estos están pillados eso significa que puede que haya alguien por aquí cerca y si es un chetao pues no me gusta nada vale tengo por aquí tengo que empezar a grabar comida que yo tiendo a comer cuando tengo nueve muslitos y medio y tengo que comer cuando tenga hambre o cuando vaya a estar en el punto de luchar así que tengo que ahorrar la comida porque no es que tenga mucha veo un veo un name tag ahí está ahí está ahí está ahí está el name tag y haciendo si sabes voy a huir rapidísimamente porque este me la va a liar huye 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 rápido 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 a ver si lo consigo me habrá visto creo que no ha salido el tram mío una vez me voy a girar por aquí está aquí en medio quedamos siete uuuh hu hu estoy rodeado menos mal que me gira en el último momento pues ahora no se cago aquí va a pasar a hacer revisión espero no morir voy a meterme al edificio rapidísimamente no me no me hagas sprint lag no he visto no espero menos mal tío un cofre estará pillado pues no pero sale basura si no me encuentro basura pues es que yo también y los cofres que me encuentro no podría haber algo bueno tío aquí hay un cofre a ver si a ver si ya encuentro algo decente la misma basura de siempre tío es que tengo una mala suerte tío te lo juro tengo una mala suerte con los cofres tengo tan mala suerte seis sí, sí venga, venga si yo la deathmatch se acerca yo aquí con voy súper chetado chaval ya ves qué chetado voy y bueno seguro que gano o sea está segurísimo o sea deathmatch vamos como se me ponen a un tío con espada de diamante con armadura y el arma que llevo que me pongan lo que quieran no, ahora en serio necesito encontrar cosas guapas ya si no la voy a cagar así que aún no voy a comer aún no voy a comer que sé que me gusta tiendo a comer esto me lo quedo tengo por aquí un mechero voy a ponerme aquí esto por si acaso no sé cuánto da esto pero tiene que dar como mínimo tres creo que he escuchado un tío no sé voy a comerme una patata que ya sé que tengo hambre de patata y ya está vale pues ir así en el principio estaría bien pero ahora mitad de partida casi final pues no porque quedamos bueno aún quedamos seis aún tengo oportunidades aunque si matan a un team deathmatch ya así que debería debería tener cuidado un cofre un cofre seguro que estará pillado pero quién sabe no está pillado pero como siempre tengo una mala suerte de encontrarme basura así que yo de basura no para un acto bueno a ver qué me hago por aquí por aquí está el campo de fútbol ves es que si puedo ir a la cabina al comentarista sin que me persiga nadie no me persiga nadie y no están pillados los cofres pues podría encontrarme algo útil aquí puede caer algo ¿no? no sabía con la basura me estoy hartando ya con la basura ¿eh? ¿qué pasa? ¿que ahora se le cofre es malo si el otro tenía una espada de hierro o qué? me voy a cabrear al final aquí están nada nada ya empezamos ya empezamos con las puertas de hierro qué rabia tío suena la música de minecraft no sé si la estaréis escuchando porque se oye muy débil aquí debería de haber una mesa de crafteo y el cofre está aquí debajo como seguro que está pillado voy a tener cuidado pillado y basura de tejada ¿podría haber una espada de madera? si me la voy a quedar porque prefiero pegar con una espada quedamos 5 y yo voy sin nada y seguramente que pierda la partida pero bueno quién sabe quién sabe no o sea voy a perder vamos tío al final un golpe de suerte y dentro de poco debe de haber deathmatch ay no deathmatch no espero que no haya deathmatch digo refill que el refill consiste en en poner más ítems una segunda oleada de poner ítems en los cofres así que espero que haya pronto antes de la deathmatch aunque si hay refill hay deathmatch porque todo el mundo se va al medio y está ahí el chetado que me he encontrado antes con la espada de hierro para hacerse una espada de diamante y aquí hay un cofre palitos basura basura y ya sé que está ahí si le digo basura porque lo cojo me estaba refiriendo a la armadura de piel así que no pasa nada quedan 20 minutos para deathmatch pues vaya ya sé que ahí he gastado comida pero no pasa nada soy un tipo cuando hay que pasar hambre yo me encargo de pasar hambre ya ves y esto que es asimétrico pero bueno esto me gusta también si es que he pillado todo lo que yo quiera a ver ahí está el medio no me interesa ir ahí no me interesa porque o sea me destrozan interesarme vaya hambre deathmatch cuando queráis amigos que yo un cofre si y esto que es el balcón del suicidio o que aquí hay nada me lo han robado todo que haya refilantes de deathmatch por favor pero por favor de los por favor o sea no por favor normal y perdón por el golpe que le pega el micro así que a ver que me podría encontrar por aquí no hay nada quedamos cuatro hay uno que va muy chetado a no ser que haya muerto que lo dudo pero quien sabe menos mal menos mal por fin por fin he visto un no sé pero ahora ya sí que ya sí que voy un poquito machetado solo me hace falta un poco mejor de armadura que solo me he encontrado piel y ya está como os digo este mapa porque quiero cofres no refil vale vale hombre me han dado como un premio por donde subió ah por ahí pues dentro de poco habrá deathmatch porque la gente es muy lista y va a ir al medio a pillar los cofres así que vale necesito una mesa de crafteo ya y sé donde puedo encontrarla espero que está lejísimo si seguro que habrá deathmatch ya creo que es por aquí es que estoy tan seguro que va a haber deathmatch es que en prácticamente nada y voy a evitarme pasar por aquí que me vea un tipo chetado espero que por aquí haya mesa de crafteo si 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 en la cabina del guardia vamos por aquí está la mesa de crafteo vamos espadero un poquito más de armadura y y nada más o sea deathmatch me petarían pero solo me petarían por la armadura que no hago nada más que encontrarme basura así que vaya crujida de dedo chaval no sé si la habéis escuchado pero como me ha crujido no me ha hecho daño pero porque tengo que contar mi vida yo también si nos interesa soy tonto más basura de esa la que me gusta a mi la basura de la buena buenita buena 15 minutos until deathmatch no sé no sé cómo voy a pasar por aquí quizás no aquí aquí a ver en el coche este esto me lo llevo y es que porque solo me encuentro armadura de piel quiero encontrarme armadura de la guapa ya o sea porque la deathmatch está al llegar o sea en nada no tengo tan seguro como vamos como que 2 más 2 son 4 y me interesa ir a ese a ese sitio porque había cofres aquí había uno espero que no los hayan pillado oye que solo hay piel aquí o qué que cofre tengo que pillar tío porque ya me estoy hartando no si me voy a cabrear y todo maldita piel ahora había visto un cofre que me lo he dejado antes pues seguro que estaba pillado jope si al final va a llegar la deathmatch con piel o sea esto yo ya lo sé yo ya lo sé pero me gustaría llevar con algo más llegar a la deathmatch con piel pero con una espada de diamante estaría bien creo que para allá hay otra otra cabina de trabajador espero que la haya si quiero tenerla pero allá hay una cabina bueno una tienda de campaña podría tener una espada de diamante ya ya de los yas de los yas de los yas o sea allá si 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 espada de diamante espada de diamante espada de diamante espada de diamante vamos menos mal que lo he pillado al principio el diamante aquí está mi espadita tope de guapa de momento voy a esconderla para que la gente se piense que soy solamente un pringao que no tiene nada pero bueno tengo una buena espada otro diamante que me lo voy a quedar esto ya me gusta más y toda esta va porquería la voy a echar de aquí y esto y esto y esto vale ahora ya si soy un claro favorito para ganar esta espada esta espada sabes esta partida esto me lo saco por aquí mejor aquí y ya está voy bastante armado o sea puedo ganar esta partida he pasado de no tener nada al bendito refil o sea voy a irme al medio espero que si está durando mucho la partida supongo que tendré que dividir el vídeo en dos partes bueno no solo llevo 15 minutos que demonios creo que me he dejado un cofre abajo pero una pechera de hierro ahora tiene que venir bueno viene pues no se puede tener todo tampoco quiere bajarse podría ir al medio la verdad vaya golpe que me he pegado ahí rico rico eh aquí estaba el cofre que me he dejado bueno voy a fastidiar un poquito a los demás los juegos del hambre por cierto voy a ir el día 22 el día que sale la parte 2 al cine a ver la segunda parte seguro que está guapísimo pero guapa guapa además hay algún tío si hay fuego es que hay basura a ver tampoco soy un claro chetado pero soy bastante chetado venera al spawn están pillados si 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 ya hacía yo que más cosas bueno voy a abrirte aquí porque no me puedo quedar bugueado por favor no uff es que mi muñeco tiende a quedarse bugueado como ahora ya empezamos ya empezamos con la mala suerte que tengo que me da una rabia esto que he bugueado vale ya está ya esperaba 10 minutos antes de la deathmatch esto me lo llevo y esto me gusta la espada que llevo la verdad es buena la mejor por así decirlo por así decirlo no es la mejor vale ya me callo a ver ahora quiero encontrar tíos para quedarme su armadura porque dudo que todo el mundo tengamos espada de diamante esto me viene bien y esto pues por si acaso 21 flechas eh está bien eh come 2 de spawn voy a decir que esto se haga un poco más animado que la partida se está volviendo aburrida voy a quedarme aquí alerta a todo lo que pasa que voy a apagar este fuego ala deathmatch deathmatch pues voy a ir a esconderme voy a ir a esconderme porque hay deathmatch deathmatch voy a ir a esconderme y voy a sacarme por aquí mi espadita de piedra que en realidad en realidad es una espada de diamante pero rica rica y ese botón no lo voy a presionar por si acaso es una troleada de este mapa que le mola mucho trolear la verdad se ha unido un tío y se ha ido de momento voy a hacer shift porque no quiero luchar antes de la deathmatch no, no yo lo he visto y él me ha visto bueno, voy a pillar este cofre nada, no había nada me quedo esto vale, pues voy a ver si puedo ganar la deathmatch voy a sacar la espada de piedra para que quede como un pringo pero que luego en el último momento se acabe la espada de diamante uff ese tío va muy chetado vale ese no se para quien enseña la espada si ahora vaya por mi es que yo también soy un poquito retrasado y me está metiendo la del siglo y voy a morir y ahora ya espera esa fácil LOL bueno, voy a ver quien gana la verdad es que soy tonto porque si tiene unas botas de diamante significa que nada, vas a morir has ganado Danny Man has ganado y bueno supongo que ya sabéis quien va a ganar y bueno hasta otra ahora